Hola niños, bienvenidos a la lección número 13 de nuestra unidad de misterio. En esta unidad, los buenos lectores de misterio incrementan el tiempo y la consistencia al leer, proponiéndose esto como una meta de lectura. ¿Por qué es tan importante aumentar el tiempo y la resistencia? Aumentar el tiempo, o sea, ya no vamos a leer libros por 30 minutos, vamos a leer por 45 minutos o más. Y la resistencia es concentrarse en lo que estamos leyendo, ponerle toda nuestra atención para poder lograr esta meta. Ok niños, es posible que el lector no comprenda el significado de una oración o de un párrafo. Entonces podemos ahí utilizar las estrategias que hemos venido aprendiendo para entender el significado. Y tenemos que volverlo a intentar para comprenderlo. ¿Cómo hacemos para entender estos párrafos difíciles? Tenemos que, ¿por qué los hacen difíciles? Porque muchas veces hay palabras que no las conocemos. Palabras desconocidas que no entendemos su significado. Entonces tenemos que usar estas palabras, mirarlas que están alrededor y hacer el uso del contexto. Podemos usar familias de palabras que pertenezcan a la misma palabra que desconocemos, sinónimos, el uso de antónimos, nos van a ayudar. Es muy importante también aprender a decodificar eficientemente. Decodificar, también la velocidad es muy importante, cuántas palabras leemos por minuto. Niños, cuando leemos muy despacio y estamos leyendo de una manera robótica, es monótono y no ayuda en la comprensión. No vamos a entender lo que estamos leyendo porque está demasiado despacio y no tiene precisión ni expresión. Ok, niños, todas estas son cosas que ayudan a la comprensión lectora. Tener un pensamiento crítico. Niños, ¿qué quiere decir eso? Pensamiento crítico es, vamos a suponer que yo les estoy leyendo un artículo que habla acerca de por qué no deberían existir los zoológicos. Y en ese artículo mencionan que muchos animales son capturados y quitados de su manada, de sus madres, para poder llevarlos a un zoológico y que la gente venga a admirarlos por una tarifa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos animalitos? Una vez que se ponen viejos, ya el zoológico no los va a querer porque quién quiere venir a ver un animal viejo, ¿cierto? Entonces, yo sigo leyendo y yo digo, bueno, a mí no me parece que los zoológicos deberían existir porque cada animal debe estar con su manada y en su hábitat que le corresponde. Ahí es donde viene el pensamiento crítico. Muchos de ustedes dirán, oh, yo estoy de acuerdo. Otros dirán, no, yo no estoy de acuerdo, a mí me encanta ir al zoológico. Eso es tener pensamiento crítico, aprender a aceptar o a rechazar lo que hemos leído. Y eso está muy bien porque ustedes aprenden a tener opiniones. La fluidez. Leer con fluidez es muy importante. ¿Cómo adquirimos fluidez? Niños, leyendo en voz alta o en parejas. ¿Por qué? Porque si oímos a alguien que lee mucho mejor que nosotros, esa persona nos va a servir como modelo de lectura. La velocidad, la, perdón, la lectura en voz alta es muy importante porque nos estamos oyendo como estamos leyendo y podemos mejorar, podemos usar entonación, podemos usar precisión, o sea, leer las palabras tal como están ahí. Los libros que leemos en voz alta, pero cuando ustedes tienen el papel, el texto frente a ustedes y están escuchando la lectura es muy importante porque ustedes están leyendo al tiempo con la persona. Ok, niños, la comprensión es un proceso en el que ustedes tienen que construir significado. ¿Qué quiere decir construir significado? Comprender la información que el autor nos está presentando y lograr verla, esa información en nuestra mente. Realmente visualizar, hacernos películas en nuestra mente y cuando el lector interactúa con el libro. Yo les dije en una lección anteriormente que a mí me encanta leer y cuando estoy leyendo a veces piensa que yo estoy como medio loca porque me encanta reír. Me digo yo, ay Dios mío, jamás me imaginé que fuera a pasar esto. Hablo con el libro. Eso es interactuar. Ok, niños, la ficha de hoy va a ser a la siguiente. Chequea tu récord de lectura. ¿Qué hábitos de lectura anotas? Bueno, estoy notando que estoy leyendo muchos libros de ficción, muchos libros de misterio. Creo que puedo cambiar y ponerme a leer un poquito más libros de información. Ok, acá puede ser algunas de estas metas que ustedes puedan implementar para ustedes mismos. Aumentar el tiempo, la mayoría de ustedes y la resistencia. Leer más libros, leer más rápido, leer por más tiempo, leer palabras en grupo sin apuntar con el dedo, no leer fragmentado. Fragmentado es la manera robótica. Un ejemplo es la casa verde del camp. Eso es una manera robótica. Leer con suspenso cambiando la voz. Cada vez que un personaje habla, cambiamos la voz. Usar las pausas, las comas. Crear suspenso. Leer textos más complicados combinando lecturas apropiadas a mi nivel, pero un poquitito más complicadas, que nos enseñen un vocabulario nuevo, que nos enriquezcan con el vocabulario. Ok, volviendo a la página principal, hoy vamos a ver el capítulo 3 de Agatha Mystery, que también está muy, muy interesante el libro. Ok, niños, eso es todo por hoy. Se cuidan, nos vemos mañana. Gracias. Gracias. Gracias.